Estamos aquí con el ASS de Dominicana, Raúl Valdés. Raúl, en tu sexta serie del Caribe. Acepta, séptima con esta. Séptima, séptima. ¿Qué te motiva para seguir lanzando? Yo creo que seguir trabajando, seguir jugando, es lo que le gusta a uno, tú sabes. Tratar de hacer lo mejor posible y ayudar al equipo de República Dominicana a lograr la victoria. Lanzaste un partidazo en el último juego para llegar al equipo de la Salicaría, pero con neumonía. ¿Cómo buscaste la fuerza para lanzar tanto? Yo creo que uno salía del terreno, tú sabes, a darle todo sin pensar nada, a tratar de ayudar al equipo a ganar. Y yo creo que ese fue el objetivo. Nos faltaba un juego ya para quedar campeón y yo creo que la mente me trataba eso, en ayudar al equipo y lograr la victoria. Le has lanzado a Puerto Rico en casi todos los torneos, hasta en el preolímpico. ¿Te considera el especialista a lanzarle a los oricos? No, no, simplemente me ha tocado y trato de hacer lo mejor. Tú sabes, uno no escoge el equipo, trata de hacerlo lo mejor posible y lograr la victoria. Cuéntame de tu experiencia en las olimpiadas. No, eso es algo increíble, es algo único, yo creo que es una de las experiencias más bonitas que he estado en mi carrera, de ir a una olimpiada y coger una medalla, yo creo que eso es algo bastante grande. Haber lanzado tanto con el equipo dominicano, ¿te sientes como un dominicano más? Sí, sí, claro, claro, estoy aquí en vivo aquí en el país desde el 2003 y me han tratado bastante bien. Yo creo que el trato que me han dado no me puedo quejar y siempre trataré de apoyarlo en cualquier evento internacional. Gracias, Raúl. Gracias.